Música En esta ocasión vamos a analizar el Lanix Helium S500 Este dispositivo es una phablet de gama baja y bueno ahorita lo vamos a comentar porque Este dispositivo tiene una pantalla de 5 pulgadas pero algo que nos sorprende es un poquito el diseño ya que se parece mucho a un teléfono que conocemos bastante Y bueno tenemos una batería de 2000 mAh, vamos a insertarla y en la parte trasera podemos ver muy bien el slot para tarjetas microSD de 32GB, una tarjeta SIM de tamaño normal y bueno vamos a ensamblarlo y Lanix incluye 3 carcasas de diferentes colores ahí los pueden ver y nos vamos a quedar con la gris personalmente me gusta mejor me gusta como se ve muy bien queda así en la parte trasera la carcaza no se ve pues por decirlo así chafa y bueno la parte delantera vamos a mientras se enciende el dispositivo vamos platicando un poquito muy bien tiene 3 botones capacitivos tenemos el de opciones el de home o multitarea y el de atrás tenemos dos sensores el de iluminación y también el de proximidad y una cámara calidad VGA en la parte lateral tenemos los botones de volumen y encendido en la parte baja no tenemos absolutamente nada excepto el micrófono y aquí tenemos el botón de encendido y bloqueo un buen detalle en la parte superior está el jack de 3.5 el puerto micro USB 2.0 y la verdad es que a mi me gustó mucho para hacer Lanix Lanix es una marca mexicana este dispositivo está ensamblado y fabricado en China sin embargo aquí en México se distribuye y algunos teléfonos de Lanix también se ensamblan y se fabrican aquí en México y bueno la verdad es que Lanix me sorprendió bastante 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 tenemos una pantalla de 5 pulgadas resolución 854 x 480 tiene tecnología IPS y una capa antirreflejos anti-clear y bueno la pantalla vamos a utilizar algunas aplicaciones para análisis de este dispositivo principalmente vamos a utilizar esas y vamos a empezar primero con Antutu Tester bien esta aplicación básicamente nos ofrece un test por decirlo así de los colores y podemos verlo desde diferentes ángulos la verdad es que a mi no me defrauda podemos ver que los colores azules y verdes son demasiado intensos el rojo se queda un poquito atrás el negro se ve muy bien a pesar de ser una pantalla TFT LCD y muy bien vamos a ver los puntos multi-toques soporta 5 puntos multi-toches entonces esto que nos va a ayudar básicamente nos ayuda mucho a la hora de escribir y a la hora de jugar que responda la pantalla de manera muy acertada y bueno no vamos a hacer la la de batería ya que demora alrededor cuatro horas el test pero bueno este dispositivo tiene un procesador dual core a un giga hercio 512 megas de memoria RAM es por eso que decimos que es una phablet económica o de gama baja porque tiene lo justo para mover las aplicaciones no lo no lo necesario ni lo óptimo pero si lo justo bien tenemos algo que no me gustó de este dispositivo es que tenemos lamentablemente a estas alturas Android Ice Cream Sandwich 4.0 la verdad es que se queda bastante atrás y principalmente por Project Butter pero bueno creo que estamos analizando cómo se comportaría este dispositivo si le cambiáramos la ROM la verdad es que creo que se movería de una manera muy acertada y bueno la siguiente aplicación con la que haremos la prueba es con Antutu Benchmark que ustedes ya la conocen y obtuvo una puntuación de 7720 lo que lo clasifica un poquito abajo del Samsung Galaxy S2 muy bien y bueno ahorita les voy a enseñar el breaking que obtiene y este dispositivo nos va a defraudar un poquito a las personas que somos jugones o sea realmente porque su GPU no da como que el ancho para tener juegos 3D ni ni soportar juegos así como que muy muy cargados en cuanto a aspecto gráfico sin embargo para una multitarea si puede ser un poquito más funcional muy bien a la hora de encenderlo vemos que el dispositivo tarda alrededor de unos 40 segundos y la ROM es podría decir que es limpia excepto por las aplicaciones que mete Telcel ya saben a lo que me refiero les cambia mucho el aspecto físico y bueno eso es algo que personalmente a mi no me gusta y bueno porque la interfaz podemos ver el dialer es bastante limpio los contactos también son limpios y el mensaje es lo que tiene Android Ice Cream Sandwich por defecto el teclado responde de una manera muy muy acertada y bueno estamos acostumbrados a nosotros o personalmente estoy acostumbrado a teclados grandes y este dispositivo la verdad es que funciona muy muy bien me gustó mucho bien la siguiente aplicación es Google Earth vamos a ver que tal funciona Google Earth es una aplicación bastante pesada para los dispositivos y nos sorprendió mucho que se pueda instalar en este dispositivo sin ningún problema muy bien ahí está ahí está jalando está reaccionando de manera muy muy acertada y bueno como pueden ver la multitarea se accede aprimiendo el botón del medio vamos a ver algunos pequeños cuelgues pero eso lo atribuyo un poquito más a Android 4.0 y quizá un poco la memoria RAM y bueno vamos a seguir con el test vamos a ver un video en YouTube para que vean el tamaño de la pantalla vamos a entrar a nuestro canal pasión móvil y vamos a ver el análisis de la HP Slate presentamos la nueva Sony Bayo Duo 13 en esta ocasión tenemos el análisis de la Slate 7 de HP oh esa es mi voz la pantalla la verdad es que se ve muy bien vamos a ponerles de prueba la del Galaxy Nexus acá tenemos una pantalla de 4.75 pulgadas contra una de 5 pulgadas resolución HDR resolución 858 x 480 la verdad es que se miran bastante bien las dos pantallas sin embargo ofrece mejor calidad de pixel acá obviamente pero bueno es para que se den una idea del tamaño de la pantalla de este dispositivo el último segmento va dedicado a la navegación web vamos a entrar a poderpda.com visítenos ahí pueden enterarse de todo lo que acontece actualmente sobre dispositivos móviles y bien vamos a esperar a que cargue un poquito esta es la versión móvil ahorita vamos a cargar la versión que es la más pesada obviamente esta muchos dispositivos la arrancan sin ningún problema muy bien ahí estamos estamos entrando estamos entrando aquí está muy bien vamos a esperar a que termine ya terminó podemos ver algunos cuelgues debido justamente a la memoria RAM ahí está vamos a hacer si nos permite hacer pin to zoom igual como que le cuesta un poquito de trabajo le cuesta de trabajo mover pierde un poquito la pinza la hace de manera donde no debería ahí está muy bien ya está cargando las imágenes podemos ver que ahí pierde un poquito el sistema operativo en cargarse se debe principalmente a la memoria RAM y vamos a hacer unas pequeñas muestras de sonido para que vean más o menos que volumen tiene este dispositivo bien vamos a hacerlo con un tono la verdad es que no se escucha fuerte para ser sinceros no se escucha fuerte entonces creo que este dispositivo no es de los que me despertaría a las 4 de la mañana sin embargo nos sorprendió mucho y bueno vamos a las conclusiones concluyendo este dispositivo la verdad es que nos dejó un buen sabor de boca principalmente porque Lanix no es un fabricante que se dedica a hacer phablet simplemente se dedica a hacer dispositivos de entrada es decir pequeños teléfonos y smartphone de pequeñas dimensiones como han sido pantallas de 3.5 pulgadas este dispositivo es una nueva generación dentro de la gama de Lanix principalmente porque es un phablet de gama baja es decir es un phablet asequible a un precio de 3.400 pesos mexicanos Lanix como les habíamos comentado es un fabricante mexicano y no es que le estemos haciendo ningún tipo de promoción pero la verdad es que hay que apoyar las marcas mexicanas que no son sinónimos de que sean productos chafas por decirlo de algún modo pero también nos puede dar grandes sorpresas este tipo de marcas Lanix es un fabricante bueno estos dispositivos se fabrican en China se ensamblan en China pero la planta está en Guadalajara bueno pues la pantalla la verdad es que me dejó satisfecho estoy acostumbrado a pantallas AMOLED entonces bueno la pantalla tiene buen ángulo de visión tiene anti-glare que permite que no haya tantos reflejos en la pantalla no tienen ningún tipo de protección especial para rayaduras o cosas así por lo que tenemos que optar por ponerle una mica principalmente algo que no me gustó tampoco fue el plástico en la parte frontal la verdad es que el plástico se ve un poco de baja calidad la verdad es que se ve de baja calidad las teclas retroiluminadas me parecieron un punto muy muy bueno y la cámara frontal de calidad VGA de 0.3 megapíxel y la recepción de llamadas está dentro del rango medio la verdad es que no destaca como otros dispositivos y bueno eso fue todo de este dispositivo Lanix S500 nos vemos hasta la próxima hasta luego